Rusia reivindica ataques contra el sistema de defensa aéreo ucraniano. Rusia dijo ayer jueves que sus fuerzas habían lanzado ataques contra el sistema de defensa aéreo ucraniano, mientras que la parte ucraniana afirmó que sus fuerzas habían tomado el control de la situación en la línea del frente durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa ruso dijo en su informe diario que las fuerzas rusas habían atacado tres sistemas de misiles de defensa aérea Patriot de Estados Unidos pertenecientes al ejército ucraniano y un centro de control de vehículos aéreos no tripulados de drones. Las fuerzas rusas repelieron los ataques ucranianos en múltiples direcciones, lanzaron ofensivas y destruyeron muchas piezas de equipo ucraniano, incluidos tanques, también vehículos blindados y artillería autopropulsada. El sistema de defensa aérea ruso también derribó 61 drones, misiles ucranianos y misiles HIMARS de fabricación estadounidense, según confirmó el Ministerio ruso.